¡Viva la torta! 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 ¡Viva la torta Porque yo recorto y me voy de allí, si me tengo niña, no se cae de mí. Carmen, Carmen, voy a tener que borracharme, porque así no nunca voy a amarte. Carmen, Carmen, voy a tener que borracharme, Carmen, 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 voy a tener que borracharme. ¡Ale! 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 ¡Sabras a los chiquitos! ¡Bien! ¡Ale! ¡Que siga marchando!